Un compa que iba a caballo, a la vereda, y ahí arrastrándose va una culebra negra horrible en la víbora, con los ojos rojos. El compa saca el revólver, le apunta, cuando le va a disparar, voltea la culebra y le dice, no me mates, mejor pide tres deseos y te los concedo. Ah, pues el compa se guarda el revólver y dice, a ver, quiero que cuando regrese a mi hacienda, toda sea de oro. O sea, está concedido, cuando regrese la verás. Se quiero ser igualito al Robert Redford, ya estás idéntico, cuando te mires en un espejo ya verás. Dice, quiero tener el miembro aparato sexual del cuaco que monto. Dice, ah, lo tienes compa, cuando te asome ya verás. No, regresa el otro a galope, cuando llega a la hacienda toda es de oro. Cuando se asoma al espejo es igualito al artista que él. Y cuando se abre el patalón dice, ah, me llevé a la yegua, compa. ¡Aplausos!